Estable es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Mañana se cumplen los 25 años de Lolo ¿Cómo bajaste a Lolo tú? La gente hizo una junta, yo no me acuerdo, creo que era por la Plaza 2 de Mayo De la Plaza 2 de Mayo, Plaza 2 de Mayo, al frentito como una media cuadrita Por la primera cuadra, la segunda cuadra, la avenida colonial, hay una entradita Como tipo una mini, 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 un día vecinal Lleven de entrada o de toda la mierda, puta la gente se comenzó a juntar ahí Y yo con mi mujer loco, en ese tiempo era enamorada, puta que y como era loca Tenía pues su carrera, su bolso, yo me acuerdo que me compro los botellas de vodka, el bravo vodka Las comienzo a echar a las botellitas Y yo con mi mujer me dicen, ¿qué estás haciendo loco? Dicen, esta noche está tomada adentro, pero tanto ha tomado, y lo va mucho, pero a nosotros está loco No pasa nada, digo, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás Y comienzo a rentar, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás, va a estar nomás A las botellas de vodka, que me acuerdo, la persona de Mayo, ya estábamos en pie, la gente chupaba afuera Pero antes de entrar, hay como un triángulo, me acuerdo, que la gente se, de las gallinas se parqueaban Ahí, puta madre, ahí comenzó la bronca, ahí comenzó la bronca Puta de boca, puta madre, en ese momento que era mi, 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 mi tiempo Tadía los dos, como, el que saca, ¿no? Tadía de la comunidad, no, sácame acá, lo que está, bueno, el que está, bueno Tadía, no pasa nada, vamos, botellas, piedras, ladrillas Y cada vez que nos pegábamos hacia las paredes, el oro, porque íbamos a tenerlo, lo que comienza a, a patas del extremo Lo daba sentadas, si me acuerdo ahí, creo que estaba este, el oro, el licencio, el pelo duro El, el, el Jeffrey, todas las entradas, ¿no? Nos hicimos acumulando una, y a los caballos con la policía, no se dan a resguardar Pero, al entrar al girón Jorge Chávez, ya desde arriba, que son los edificios, uno de esos edificios cancerosos Todos comienzan a tirar botellas, ladrillos, pero para matarnos Porque nos tiramos, no que sueltes el ladrillo, que te caigan, no lo conocí, con canas ¿Qué estamos hablando? Mira, uno, dos, tres, cuatro, desde el quinto piso del edificio, desde la somilla Rompe Bank, yo, me salvó Si él me ha empujado, el loco me ha salvado, porque es un ladrillo que hay arriba, loco El ladrillo seguramente me mataba, el loco me saca El loco, es un chanchazo, no es el loco, es más chato que yo Y el chancho, puta madre, me empuja y me jala, loco, de la camiseta que tenía yo Y, puta madre, loco, me salvó la vida, porque yo creo que esa mierda, yo creo que acababa con mi persona en ese momento Nos pegamos a la puerta, en ese laxo, de ganas va a tener la policía De chequear a nosotros si teníamos, que entraba la barra de ese cristal Nos íbamos a oriente De chequearnos a nosotros Si teníamos algún tipo de objeto contundente en nuestro cuerpo, o algo así Nada, loco, todos entrábamos, pero, en fin, la India, soportando toda la vivienda La que nos sentía a toda la gente del edificio ese que estaba en la India, Jorge Chávez, frente a la entrada Oriente de la, eh, entrada a la porquería de Lolo Y puta que entramos, pero poco a poco, poco a poco nos fuimos acomodando Y Flaca se sentó arriba de la gradería Y tuviera como una gran idea, como decir, la bronca era de los de Alfonso, loco Porque tú te metías de oriente, te ibas para chorritos La bronca de la concha de su madre Luego, escucha, la policía no hizo ni mierda Puta, puñete, patada, la concha de su madre Ahí el show estaba hecho, se rayó, comenzó la bronca Tres, cuatro, lo siguieron, una bronca en la concha de su madre La policía comenzó a meterse con todo lo que era batería para medallarnos a nosotros En su madre, en el final, el partido no empezaba Porque veíamos, si estamos hablando más o menos, una hora antes de empezar el partido El bronca de la concha Que comienza a pedir periódicos, saca los periódicos Que en ese tiempo mucho circularon los papeles periódicos Comenzamos a recubrir y en Chucha se cortó este periódico Trae papel, trae papel, de su madre, loco Que en Chucha vamos a le atacaba Me dijo, vamos a le atacar ahorita Bueno, puta madre, sacamos papel Pusimos en la gradería Pusimos un poquito la madera Que te digo, más o menos en la gradería La habremos metido como de izquierda a derecha Le habremos metido unos tres, cuatro metros de papel Y cambiaron a la policía Me dijo, puta madre, y el aire se saca Y yo te atacaba con Chucha, su madre se me ayudan a empujar Y me dijo, puta madre, sentimos inumerarias Me están metiendo estos tragos alentí Me dio tres, cuatro bolsitas Y me dijo, puta que la rompí con mi gente Comenzé en Chucha, mi puta madre Le metí de candela a la tierra, a la madera Pegó a la banca Le metí con candela como era vodka, puro Pero loco, ufff Se prendió en la huevada con Chucha, su madre Y le digo, ahhh La gente comenzó a gritar, pegó Y ahí salió la especie de acarcel y así que Más de que, más de que, más de que, como... El prima es la puta de la madre o puta, que era un caer de pijita. Luego la puta de la... Y la caería con los boletos de la tepa, la puta madre. Todos a uno ganamos esa tarde. No era un clásico, moderno, como le llamaba mucha persona. sino que decía puta madre, Cristal que era un equipo que salía donde la gente de ver la misma clásica porque vivían toda la vida veían un equipo que tenía un fútbol moderno y de muy buen ataque y rendimiento físico la gente comenzaba a poner los ojos entonces puta madre Cristal comenzaba a salir arriba, no? salí, ya no creímos pedo a la salida, era otro maquero a la policía, se había ido los caballos puta madre, me han tomado su compi, loco no sabía cómo hacer para salir a mí no me importaba la policía que me parecía loco, era mi flaca, loco puta madre yo y nos tenían vidas nos decían lo que querían, no sé por una calle de caballos y el vaquero y yo salí puta con mi flaca ¿te acuerdas? salí para colonial y puta madre chápate como tú puedas ahí estaba el peru duro me acuerdo el loco puta que gritaba yo puta madre que grite ya fue haciendo esa uno si hubiera sido solo puta madre ya pero puta que te digo no era para nosotros no fue para nosotros el que no se lo pasó nada yo te llamo siempre no sé era para nosotros ¡Gracias!